¿Cómo está Cristino? ¿Cómo está Cristino? ¿Cómo está Cristino? ¿Qué te guarda? Amigo Tachi, te mando un abrazo Te quiero mostrar este juguetito Fíjate bien Acá está el motorcito Esta es la llave Tachi Un millón de dólares cuesta este auto No es joda, eh Creo que son entre 60 camionetas nuevas Más o menos por ahí ¿Viste? Bueno, mirá Acá está Este, el auto, perdón Mi cuñado sabe, ya no Le tengo que decirlo Mostrarle la rofete de allá ¿Te quedó claro ahora? No ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Gracias.